...mal, estoy cagado de calooor Estoy en la mierda pura ¿Qué chucha hago? ¿O no me puedo sacar el polerón porque estoy gordo? No puedo sacar el polerón porque estoy... No puedo, no puedo, ya no puedo No puedo sacar... ¡Maiichi! ¡Maiichi mira esta mierda! ¡Maiichi este real! ¡Maiichi este real de verdad por favor mírame clip! ¡Mira!